Hola a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCarlo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo muy increíble ya que somos el único equipo de Europa en conseguir ganar dos Twitch Rivals Los torneos que organiza Twitch en toda Europa y pues ayer lo volvimos a ganar por segunda vez consecutiva Y pues la verdad es que estoy muy feliz Hoy gente no tendréis un vídeo tan largo como los demás resúmenes del Twitch Rivals y tal Sino que os dejaré solamente las dos partidas de la semifinal y las dos partidas de la final, ¿vale? Os dejaré el resumen de las cuatro últimas partidas, las cuales, spoiler, eh, gano todas Eh, estoy totalmente loco En fin gente, espero que os guste muchísimo el vídeo, dejar un like que os agradece mucho Este vídeo apoyar la muerte que es una locura Si soy nuevo por el canal, suscribiros que estamos a punto del millón de suscriptores Y ahora sí que sí gente, nos vemos en el próximo vídeo Que vaya bien, chao chao Voy a hacer una cosa Acabo de matar a unos No, no ha muerto, está ahí, no ha muerto, qué suerte Qué suerte acaba de tener Está ahí atrás del todo, tío No, tío, casi lo mato ¿Cómo lo has hecho? En plan, justamente cuando venía la cosa, lo he cogido, ¿sabes? Para que le empujara Ah, qué circo Joder, tío Cuidado, bro Vale No, bro, ¿qué está pasando, tío? ¿Qué le pasa a mi personaje? Claro, bro, me he quedado quieto para que tú pases primero y tu personaje se le ha ido a la cabeza A lo mejor había que venir disfrazados, chicos, a este Twitch Rivals y no lo sabía Cuidado, Grefg, aquí De chilling Vale Vamos, mister, ¿eh? Estamos contigo Vale, ok Buah, tío Encima esta puta mierda Bueno, esta puta mierda Creo que es la prueba que mejor se le da Hashtag vamos, mister, todos en el chat, por favor Voy a aspectar al otro, por si se cae o lo que sea Voy a aspectar al otro, por si se le da ¿Me estás siluando, Kerooro? Sí Ah, está borracho Ha muerto Se ha caído, se ha caído, Kerooro Se ha caído Bueno Minuto y medio, Kerooro Pues ya está ¡Vamos! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Joder! No hay nadie en el mundo que se le dé mejor repetir algo de un videojuego Me cago en la puta, tío Uf, vale, vale, va Concentración, Grefg Se puede Que saca delante, tío Que saca delante Vamos, salgo delante Bien Salimos todos delante Todos Salimos todos Salimos todos delante Hostia He agarrado la hamburguesa, Kerooro Y a ver si puedo pillar a la piña Se acaba de comer la piña una bola, creo Sí, pero va detrás tuya, cuidado La piña va detrás tuya y la hamburguesa por el otro La piña va por el otro O sea, la hamburguesa, cuidado Gigi ¡Vamos! ¡Buenísima, Kerooro, va! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está, ya está Bien, joder No sabía si agarrar Le voy a dar un poquito Bien, 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 bien Ven aquí verde Debería de ver una que tú me has hecho antes No, no te creo Que se ha cayo el rojo, tío Vale, pasa, pasa Nada, tío, se cae Se ha caído, se ha caído Se ha caído Yo creo que, yo creo que No, déjale pasar, déjale pasar, Grefg Hay que dejar pasar aquí a gente Y luego tirar ¿Pero qué hace? ¿Por qué no está? Vale, uno más ¿Cuántos quedan por clasificar? Somos todos ya, no sé 6, 6 4, 5, 6 Estamos todos, estamos todos Pa' dentro, pa' dentro, Grefg Pa' dentro Entra, entra Ya está Seguro, no estamos todos Sí, sí, se ha quedado fuera Se ha quedado fuera ¡JJ! ¡Madre mía! ¡Let's go! No podemos agarrarse ¡Oh! Vale, final exabonía Ok Bueno, voy a ir a por el otro Como si fuera, no sé Claro, lo importante es Que no gane el otro Así que... Eso Yo voy a ir a dar carme arriba Y ala Si nos quedamos arriba y tal Guay Vale Ok Vale, el tío está aquí Está arriba, eh El cerdo No creo que... Sí, nada Ahora cae Si estamos abajo del todo, Grefg Vale Sobre todo Si puedes Te lo tienes que matar ¿Sabes? En plan, aunque luego gane otra persona Mejor que gane otra persona Que no gane este ¿Sabes? Punta bomba ¿Sabes lo que te digo? Claro, claro, claro Si voy a intentar matarlo Todo lo que pueda Y más No La que he liado, tío No te puedo creer O sea, con eso tenía la partida casi ganada, tío ¿Qué he hecho, tío? Vale Me voy a tirar ahora por el Sonic ¿Qué rayos, tío? Voy a liado ¿Pero en qué capa estás, que ron? Ya, sigue bastante rápido Estoy viendo No, vale No, hombre, no Aquí mi panacota Vale, lo he tirado Pero él se ha quedado una encima de la mía Y yo estoy en la última Ok Ahora cuando baje En plan, intenta matarlo O sea, cuanto antes ¿Sabes? Lo intentaré de corazón No puedo girar la cámara para... Lo ha hecho bien El tío Yo voy abajo del todo Y creo que... Uf, casi muero Estamos aquí los dos, creo Me voy, me voy Me tiro, bro Yo he muerto, Kerooro Buenísima Te digo info del otro Kerooro, creo que ha muerto Sí, y creo que gano Creo que ha muerto el otro Ha muerto el otro Creo que gano Creo que gano ¡Ya está! ¡He ganado! ¡Bum! ¡He ganado! ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de partida! ¡Qué locura de partida, tío! ¡Vaya sacada, tío! ¡Vamos! 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 ¡Buah! ¡Buah! Pues ya está O sea, en cuanto puedas Yo lo mataría O sea, en cuanto se vayan todas las baldosas ¿Sabes? Lo coges y no lo sueltas al tío En plan, lo dejas y apretaba a muerte el botón Exacto Y agarra cuando vaya Cuando venga el palo O sea, no agarres desde mucho antes Que si no se suelta solo ¿Sabes? Cuando pasa un tiempo Intentaré agarrar justo cuando llegue el palo Y... Tiene que... Está un poco muy, muy apurado Porque... Claro, no ponen mucho Pero a lo mejor la conexión Él ya ha saltado y no Depende el Twitch Rivals de un agarrón Me gusta, la verdad Somos muchos, tío Me está cogiendo una gallina Hostia, qué susto, tío Cuida la gallina, eh Que cojan Me está cogiendo la gallina, tío A muerde En plan... Bro, no para Que te coja una gallina Debe ser una de las peores cosas Que te puede suceder en esta vida Mira por mí a full, tío Me está buscando, tío Qué guapo, tío La verdad Qué ilusión me hace En cuanto puedan matarlo Es que hay demasiada gente, Queroro Es increíble En cuanto lo tengas cerca Lo pillas Me está cogiendo la gallina full, eh La gallina, tío No para, tío Eliminado, Queroro Eliminado Eliminado a él, ¿vale? Si se cae la gallina Puede ser mía, tío Si la probando estuviera bugada La chico sería mucho más Perfecto, Queroro Bastantes ahí Qué agarrón, de verdad Ni yo, Juan Me está cogiendo el ninja Desde cuando los ninjas agarran, tío Son personas leales Avísame cuando queden Dos minutos y medio Y pongo cronómetro Ok Feliciadas ¿Tiene cronómetro preparado? Queda poco Sí Sí Vaya que se lo tengo preparado Ya Dos minutos diez Dos minutos diez Ok Un minuto treinta Restante Quince segundos Diez Cinco Tres Dos Uno Dos Lo Es que es Hijo De Vamos Que pasó Pasado en la otra partida Lo quiero saber ya Se hani Llegao Los dos a la final Baza y a ни Torek Hemos ganat Vamos Lo Vamos Una final de guiri Pero hemos ganat Por un punt Ultra ¡Vamooo! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No te puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Joder! ¡Hemos ganado el Twitch! ¡Hemos ganado el Twitch! ¡Hemos ganado por un punto! ¡Bueno, coño! ¡Hola! 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 ¡Habéis llegado los dos a la final, ¿no? ¡No hemos llegado uno contra uno! ¡Ah, vale! ¡Uno contra uno! ¡Ok, ok! ¡Bien, bien! ¡Ah! ¡Madre mía el agarrón! ¡Que bien me ha salido! ¡Menos mal! ¡Que no lo he fallado! ¡Uh! ¡No he ganado ni una partida! ¡Campeones de Europa! ¡Algo que nadie ha hecho! ¡Míster Keroro! ¡Two times! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Uh! ¡Cuatro últimas partidas, tío! ¡Qué puto Keroro, tío! ¡Soy loco, tío! ¡Vaya puta tela, tío! ¡Qué puta locura, tío! ¿Hay que hacer entrevista? ¡No quiero hablar inglés! ¡Sí, sí! ¡Yo voy a ponerme... con mi chuleta, tío! ¡Yo voy a decir lo mismo, tío! ¡Soy loco, 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 tío!